¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Muchos de ustedes, al igual que yo, deben estar preguntándose desde cuándo la cubia boliviana se volvió tan farandulera Nunca en mi vida pensé que a la gente le interesaría tanto la vida y las decisiones de un artista Y ojo, que hablamos de Bolivia Comenzando con las declaraciones de Wilson Morales Facilito es copiarse Yo me voy a retirar porque todo tiene un principio y tiene todo un final Aquel show de histeria a Euphoria Dios mío dime qué me pasa, así es el odio por tanto amor Y de Euphoria lo de ahora a Todo Blue Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo La aparición de las lindas chiquillas como también de las ex lindas chiquillas Que ahora mismo ya cuentan con sus propias agrupaciones Incluso los lindos chiquillos que ya andan teniendo popularidad Ya sea de la buena como también de la mala Y lo de ahora, la salida de un integrante y el ataque masivo por parte de la gente y de los medios Hacia su agrupación anterior Me vale verga lo que me haga, si me hacen juicios Y es que el detonante de todo esto tiene nombre y es Maroyu Y el monstruo que se volvió actualmente ¡Fuebate! 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 Desde su separación en el año 2020 y ser el ojo de la tormenta, porque no mames, Maroyu se separaba, quizá uno de los grupos más prestigiosos de la cumbia boliviana Pues de ser una agrupación, cada integrante comenzó con su propio proyecto, obviamente utilizando el mismo nombre Pasaron a ser rivales hablando musicalmente, ya que inició una guerra de cual Maroyu de estos sobresalía más Y para esto de estar eligiendo cual Maroyu es el mejor, pues cada uno tiene su propio comentario Y agregando ahora mismo que existen cerca de mil Maroyus, ustedes ya me entenderán Agrupación Maroyu de Néstor Yucra El Maroyu del fallecido Rodolfo Yucra Willy Maroyu, la voz original Maroyu de Raúl Yucra, el legado continuó El Maroyu, taquilleros por siempre, de los hijos de Raúl Yucra Y el Maroyu de Marcelo Yucra, que debe ser algún que otro hijo más Y hasta donde se discuta con problemas y demandas entre ellos mismos, todos estos que mencioné pueden usar el nombre Maroyu de manera legal Pero sé que ustedes ya lo andan pensando, Kevin, acá no acaba la lista de los Maroyus Está Chino y la nueva generación Agrupación Hermanos Yucra por siempre Acá también entra la agrupación Marella Otro grupo, Marsella Efraína pasa Maroyu en tu corazón Por cierto, este señor sería el compositor de algunos de los temas clásicos de Maroyu Y la lista sigue, yo no sé de dónde habrán salido tantas agrupaciones No sé de qué cueva habrán salido, pero está Omar Miranda y los taquilleros Y no es chiste lo siguiente, porque existe la agrupación llamada Aroyu Y este señor que no sé si lo hizo por joda, pero bueno, se hace llamar Marcullo Y es que parece que la lista no tiene fin, porque cada cierto tiempo sale un sujeto como estos Y así, cada mes que pasa, aparece un nuevo Maroyu Contando todo, y para la actualidad de este video, existen cerca de 16 Maroyus hablando generalmente Alguno de estos te puede gustar, y está bien, cada uno tiene su favorito Pero ya ni siquiera importa cuál es el original, porque prácticamente todos tocan lo mismo Todos dan el mismo show Y hasta si quieres hacer una fiesta y quieres a Maroyu, ¿para qué contratar al más caro? Contratando al más barato de estos, igual tendrás el mismo show de Maroyu en tu fiesta Por si acaso, investigué un poco, y el Maroyu más caro de todos los que les mencioné Cobra alrededor de 7000 dólares por una hora de show Y el más económico de todos estos Maruyus, te llega a cobrar cerca de 2000 dólares 2000 dólares por el mismo show del más caro, simplemente te cuesta menos Y es que lo que no nos damos cuenta, es que la originalidad se anda perdiendo El estilo musical que caracteriza a Maroyu se repartió tanto, que ya todo más parece un tributo a Maroyu ¿Ustedes creen que de alguna de las agrupaciones que les mencioné componen sus propias letras y canciones? ¿O por lo menos hayan creado un estilo propio? Quizás algunos sí, y son muy pocos, pero el resto no lo hace Solo esperan ahí que uno de los Maroyus ya establecidos adicione algo a su show Para ellos rápidamente copiarlo y agregarlo a sus presentaciones Y lo vuelvo a mencionar, y como que cobra sentido, ¿no? Todo más parece un tributo más a Maroyu Una recopilación de canciones, pero en vivo Y que sin importar quién esté en el escenario, todos tocan lo mismo La misma lista de canciones, la misma animación Incluso creo que ya andan buscando un cantante que tenga el mismo tono de voz Porque es Maroyu, tiene que sonar a Maroyu Todos los cantantes de alguna u otra manera tienen el mismo tono de voz Y esto no me lo pueden negar Y a esto pónganle que cada uno de estos tiene la misma coreografía y el mismo estilo Podría haberme equivocado en algo, pero todo cobra sentido cuando ocurrió esto Ante esta sorpresiva aparición y fuertes declaraciones, por si acaso Johnny Claros, el pato, pasó a tener un apoyo masivo por parte de la gente Y es aceptable, él sí fue la voz principal de muchos de los éxitos que conocemos hoy de Maroyu Su imagen y su manera de bailar hasta eso ya estaba siendo imitado Y ahora mismo que cuenta con su propia agrupación Que sí, está bien que quiera continuar con su propio proyecto Y le deseamos el mejor de los éxitos Pero todo terminaría siendo un Maroyu más Y antes de que me quieran matar con sus comentarios y ponerse a la defensiva Les pongo los siguientes puntos ¿Mismo repertorio musical? Pues sí ¿Mismo animación? Pues sí Y creo que se buscó un muchacho que tenga el mismo tono de voz de su anterior agrupación Las lindas chiquillas que es indispensable, obviamente Misma coreografía, sí, y en general el mismo estilo No quiero que piensen que es una crítica a alguien que recién está despegando Entiendo que para comenzar a promocionarse debería cantar canciones de su anterior agrupación Canciones que por su voz se volvieron muy aclamadas Pero no quisiera que Johnny Claros se termine jubilando cantando temas solamente de Maroyu A lo que quiero llegar es que si Johnny Claros no pone un punto y aparte de Maroyu Terminará acabando como las anteriores agrupaciones secundarias que mencioné Otro grupo más que toca Maroyu Un tributo a Maroyu Veo también acá que sacó una nueva canción y la verdad lo admito La escuché y me gustó Y así espero que haya más canciones Pero ya dejando a un lado a Maroyu y trabajando más en su propio estilo y sonido Y este mensaje va para cualquier artista que pertenezca a uno de los 20.000 Maroyus Queremos nuevos estilos, nueva imagen No se anden metiendo en la monotonía y estén fallando en el intento Porque con eso solo engrandecen más la imagen de los Maroyus ya establecidos Porque al final la gente los reconocerá como ese grupo que toca solamente Maroyu Y al igual que yo sé que debieron escuchar ese comentario muchas veces Hablando en serio, Maroyu tuvo un buen renacimiento y ahora es una moda general El impacto que tuvo fue grande que muchas agrupaciones e incluso agrupaciones de otros países Comenzaron a copiar su estilo Hace muchos años quizás la música de Maroyu era catalogada simplemente para personas mayores O música para cierto público marginado Pero hoy en día hasta en las mejores discotecas de tu ciudad Llegas a escuchar Maroyu Incluso ahora mismo es normal que la gente ponga Maroyu en los cumpleañitos Y ni que decir de Maroyu y sus presentaciones en los países vecinos Maroyu se volvió una moda en general Moda que disfrutamos todos Moda que seamos sinceros y digamos las cosas tal y cual como son Y esto si que no van a poder negármelo El inicio de esta moda surge cuando aparecieron las lindas chiquillas Las lindas chiquillas en su momento ganaron tanta popularidad Que la gente iba simplemente por ver a ellas y no a la misma agrupación Todo TikTok está invadido de lindas chiquillas Estamos listos para el casting de Maroyu Estas chicas consiguieron tanta fama que cualquier cosa que hacían ellas La gente se volvía loca Algunas ex bailarinas de Maroyu tienen tanto arrastre de la gente Que hasta incluso son el show principal de algunas agrupaciones Hay mucho de que hablar sobre las lindas chiquillas Pero si quieren ese video El problema de las lindas chiquillas Se los dejo a ustedes Si este video llega a los 4000 likes Hago el video del problema de las lindas chiquillas Promesa y es promesa que voy a cumplir No como otros anteriores videos que la gente ya me pide parte 2 Y ya paso como un año 4000 likes en este video Y les prometo que hago el video de El problema de las lindas chiquillas Y su dominio de Bolivia Así que denle mucho amor a este video Pero antes de acabar con este video Llegó el momento de mandar saluditos a la gente del Instagram El primer saludo se lo lleva Luis Gerardo Un saludo también para Eric Stone El saludo también para D.B. Reat Este saludo se lo lleva José Domínguez Y el último saludo se lo lleva Einar Jason K Y si tu quieres que te mande saludos Simplemente sígueme en Instagram Ve a mi Instagram Y bueno amigos Llegamos a la parte final de este video Espero que les haya gustado Y también les haya entretenido Si es así dale me gusta, comenta Y compártelo con todos tus amigos Recuerda suscribirte a mi canal para más contenido Nos vemos en otra Adiós